Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo. Bueno, esta vez vamos a ver cómo aplicar un desenfoque gaussiano a una imagen dentro de CorelDRAW. Bueno, lo primero que necesitamos es ir por la imagen a donde se encuentre. En este caso yo la tengo en la carpeta de descargas, aquí está. Lo que vamos a hacer, vamos a seleccionarla y la vamos a pegar en el documento en el que estamos trabajando. También la podemos traer desde importar y pegarla. Bueno, aquí está. La vamos a ajustar al tamaño de la imagen que estamos trabajando, bueno, de las dimensiones y en este caso yo voy a necesitar solamente este fragmento de la imagen. La voy a recortar antes de aplicar lo que es el desenfoque. Y listo. Bueno, una vez que ya la tenemos preparada en dimensiones y todo, nos vamos a ir a la pestaña de mapa de bits y vamos a buscar desenfocar. Aquí está. Vamos a seleccionar el desenfoque gaussiano. automáticamente nos pone un valor por defecto en este 13 megapíxeles, 13 píxeles y podemos darle previsualizar. Y ahí está. O si queremos aumentar lo que es el desenfoque, bueno, ya depende de cada uno de ustedes de cómo estemos trabajando. Una vez que ya está aplicado, le vamos a dar en aceptar y vamos a volver a trabajar a lo que es con nuestro proyecto. Bueno, es así como aplicamos lo que es el desenfoque o si vamos a aplicar solamente a una fracción de ello, bueno, tendríamos que hacer un recorte con una imagen png, en este caso, por ejemplo, esta que no tiene fondo y podemos aplicar lo mismo. Nos vamos a mapa de bits, desenfocar, desenfoque gaussiano y bueno, ya depende de cada uno de nosotros. Bueno, así es como aplicamos lo que es el desenfoque en CorelDRAW para no estar yendo a lo que es un editor propio de imagen como Photoshop. Y bueno, espero que les sirva. Hasta la próxima.